Ser mujer es especial, es un arte que nunca dejamos de perfeccionar. Aprendamos juntas a ser la mujer que podemos ser. Sé la aventura que es el ser madre. Comparto contigo ese hermoso privilegio, esa enorme responsabilidad. Conozco los temas que te gustan, lo importante para ti, porque entiendo que amar es esforzarnos por dar lo mejor, en ser mejor. Todo lo que necesitas saber para mejorar tu estilo de vida y ser la mujer que sueñas ser. La revista femenina. Hola, hola, martes y bueno, último de mes, como se fue corriendo también ya enero. Y realmente, bueno, impresionante, pero así corren los días. ¿Y cuál es tu proyecto de vida? ¿Ya hiciste tu visión? ¿Ya tienes en marcha los propósitos de este año? Si no, bueno, nunca es tarde para arrancarlos. Hoy vamos a estar platicando en Milatomía, por ejemplo, en la sección de Psicología, acerca de las personas irresponsables. ¿Cómo también podemos nosotros relacionarnos con este tipo de personas que no sabemos si realmente nos van a cumplir? En la sección de ejercicios, bueno, el yoga, una forma también diferente de hacer ahí tonificar tu cuerpo. En las finanzas, organizar el dinero en el matrimonio. Esto cuesta, pero se puede lograr cuando hay muchos acuerdos. En la sección de Salud y Medicina vamos a hablar acerca del mal aliento y su relación con las enfermedades orales. Y antes de arrancar el programa, quiero agradecer a Alex Mendoza, que nos escribió a través de la fanpage de Milatomía y nos dice, hola, ayer vi el programa y está muy lindo. Felicidades por alegrar la vida de tantas personas adultas, ya que cortes de cabello, a esos abuelitos y maquillaje, a las abuelitas hermosas, felicidades, los felicito. Pero Dios los bendiga, sin duda que fue un tiempo muy especial y ya no es el Asilo Sara Saldívar, sino que el Centro de Atención Integral Sara Saldívar. Y bueno, cuántas necesidades tienen nuestros adultos mayores, así que no solamente el mes de enero, debería ser el mes de ellos, pero sin duda que podemos nosotros promover, hacer algo por estos señores y señoras que ya están en su última etapa de la vida, que sea una etapa muy bonita. Nos vamos a la frase del día. La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a experimentar. Y precisamente, bueno, nosotros siempre vamos a tener problemas y aquí es la actitud o la estrategia para salir de esos problemas, la clave. Hoy vamos a hablar de las personas irresponsables, que sí, hay que saber lidiar con ellas y está conmigo Cindy Fernández, ella es coach. Bienvenida, Cindy. Muchas gracias, Milena. Es un placer siempre estar en tu programa. Ah, igual para mí tenerte con esa gran sonrisa. Tan bella. Bueno, vamos a hablar de este tipo de personas irresponsables, como que se van haciendo la mala fama, pero al principio no la sabemos reconocer porque nos dan su palabra y creemos en su palabra. Cuando ya tenemos resultados, entonces nos identificamos que estas personas realmente no están cumpliendo. Yo no creo al 100% que estas personas puedan ser estigmatizadas con que ya son irresponsables. Creo en una premisa muy importante del ser humano y es que todos tenemos una condición positiva o una intención positiva hacia todo lo que hacemos. Entonces, para estas personas, yo tengo cuatro pasos que hay que identificar antes de decir o tachar y decir que estas personas son realmente irresponsables. Antes de eso, habría que investigar si en las metas de la empresa o en las metas de vida o en las metas que tenemos dentro del hogar hemos sido lo suficientemente claros al comunicar correctamente la meta para que estas personas logren llegar o si es que no quieren llegar, ¿por qué no quieren llegar a esa meta? Yo te decía falta de palabra porque imagínate, hay tantos casos, me han dicho muchas amigas que maquillistas, peinadores, incluso las personas que le iban a regalar su torta de boda te lo dicen a última hora, no, ya no voy a poder. Ya no puedo. Eso para mí es una gran irresponsabilidad porque tú tenías ya un pacto y tenías agendado ya una actividad o confiaste ya que ellos te iban a dar un servicio. Así es. Y para mí eso es súper irresponsable. Totalmente. Cuando no te dan otra alternativa, cuando te dicen, mire, yo no voy a poder, pero es esta persona que va a tener ese trabajo. En ese momento, sí. Ya no es irresponsable. Sí, ya no es. Bueno, y es una alternativa que te está dando sobre un evento a lo mejor que no ha podido manejar. Sin embargo, si es una persona que incumple una promesa de venta, de metas, entonces ahí nosotros tenemos el poder de decidir y decir, con esta persona, con esta empresa, no quiero hacer más trato porque va en contra de mis valores. Y ahí es donde vamos con el paso uno, qué hacer con este tipo de personas. Es fácil cuando tú tienes la oportunidad de decir, no, ya no trabajo con esa persona, adiós. Así es. Pero cuando ahí va a ser como una única experiencia, como te digo yo, imagínate una fiesta que te falle la persona del banquete, ¿qué haces? Debería de ser penalizado. ¿Qué haces? Debería de ser penalizado porque, ¿y qué haces en ese momento? O sea, ¿qué alternativa tenés? Entonces, ¿qué podríamos hacer las personas? Y siempre es aconsejable, no solo en los negocios, en la vida entera, en nuestras vidas. Las mujeres, podría decir, y no es por hablar súper bien de las mujeres, pero las mujeres en nuestro bolso tenemos esta ley, que es la cual te voy a recomendar, y es tener siempre un plan de contingencia, siempre tener un plan B, un plan C. En nuestro bolso, en nuestra cartera, tenemos siempre un plan de contingencia. Las mujeres, por si acaso, por si esto, por si esto otro, siempre andamos como preparadas por ese tipo de personas, porque no tenemos idea si estas personas nos van a fallar o si van a ser irresponsables. Entonces, yo aconsejo que se tenga un plan de contingencia o una alternativa viable para poder responder en un momento dado. Claro. Bueno, cuando estamos frente a un familiar irresponsable, un padre irresponsable... ¿Qué hacer conocidos? Sí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ahí sí está como un poco más sencillo, porque yo puedo incidir. Es más, si es un colaborador, si es una persona que está trabajando con nosotros, si es un compañero y nos da la oportunidad de poder incidir en ellos, yo recomiendo cuatro pasos. El primer paso es identificar cuáles son sus significados. ¿Qué significa para él o para ella? Responsabilidad. ¿Cuál es el significado que le da a esa palabra? Entonces, planificar una sesión con ellos o conversar con ellos para conocer sus valores, sus profundidades, sus significados, de acuerdo a esa palabra. El segundo paso que haría es generar un plan o una meta, qué o cuáles son los seguimientos que yo le voy a crear, porque si tienen una guía, la mayoría de personas irresponsables obedecen a una guía que la tienen como torcida. Entonces, lo que debemos hacer es enderezar, establecer esas metas para que identifiquemos cuáles son las metas que ellos tienen para cumplir esa responsabilidad. Cuando es un hijo. Esa responsabilidad. Entonces, le podemos poner metas, identificar por qué razones, cuáles son sus razones. O sea, sentarse, cuáles son tus significados de ser irresponsable, de ser impuntual, de ser indisciplinado. Entonces, cuando ya vamos estableciendo metas, el tercer paso es verificar que esas metas se hayan logrado. Se cumplan. Se hayan cumplido. Y el cuarto es darle seguimiento en positivo, que has logrado la meta aun cuando no la hayas completado al 100%, sino que podemos ir haciendo como un efecto de creación, de pigmalión, de crear una persona responsable donde a lo mejor no lo hay. Ok. Sí, puede ser que lo único que falta es como método de organización. Correcto. Como medir el tiempo, por dónde empezar. No dejar todo a última hora. Correcto. La procrastinación, ¿te acuerdas? Que tuvimos un tema de eso. Entonces, evitar procrastinar o enviar hacia el futuro lo que no nos gusta e identificar. Dejar para mañana. Dejar para mañana. Siempre para mañana. Y no se van adelantando. Exacto. Entonces, eso podríamos hacer. Ahora, cuando yo estoy hablando de personas irresponsables, padres irresponsables, con la manutención de los hijos, con la palabra que se les da, que es otro rollo, pero es muy injusto para personas inocentes, pues que dependen de uno. Totalmente. La falta de compromiso, Milena. Cuando ves que en el valor de la responsabilidad es que te amarras o generas un vínculo comprometido hacia una causa, hacia un hijo, hacia una persona, entonces, cuando no existe ese vínculo, no existe tal compromiso, es fácil no seguir estando ahí vinculado, es fácil desasociarse emocionalmente de esa parte. Entonces, es por esa razón que puedo creer que estas personas no son responsables, aunque sabemos perfectamente que si traemos una vida al mundo, debemos ser responsables con esas personas. Yo creo que hacerlo responsable a la fuerza es bien feo, porque, bueno, la Procuraduría te puede hacer responsable, pero... Y te hace responsable. Y te hace responsable. Pero no, es un proceso desgastante. Debería de ser. Es algo que es una responsabilidad. Debería de ser. Ahí vamos otra vez a los valores. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué piensas tú del compromiso? El traer a un ser humano al mundo es uno de los compromisos gigantescos que tenemos en la vida, pero muchos lo toman tan a la ligera, o como no importa lo que pase, y no lo maduran, no lo piensan. Aunque puedo creer que esta generación, esta generación Y o los millennials, ya tienen un mayor pensamiento en la base de no tener hijos regados. Porque te hacen más macho. Sí. Ya no tienen ese paradigma ni ese estigma. No quieren salvar ese tipo de cultura que ya está demostrada, que está pasada de moda, y definitivamente no nos trae a una sociedad que sea sana. Ahora, el hecho de que, digamos, no tuvimos una mamá, un papá, un maestro, alguien que nos guió a ser responsables en la vida, nos permitió incumplir metas, irla pasando. ¿Cuándo realmente cuando estás adulto podías llegar a ser responsable? Sí. Cuando es bien fácil tirar la toalla. Has recordado ese dicho popular, y lo voy a recordar, ese dicho popular que dice que cuando no has tenido padre o madre en tu casa, lo encuentras en la calle. La vida misma a veces te hace que recapacites, que te enseña, porque te mueve el tapete donde estás parado de tus principios o de tus valores o de tus antivalores. No importa si los tienes en positivo o en negativo, pero los tienes. Entonces, nos hace reflexionar la vida. Creo que los padres estamos obligados a fomentar esos valores, porque de lo contrario, el hijo aprenderá las experiencias de vida de una forma brusca, mucho más dura. Porque a veces por suavizarles el camino, se lo volvemos mucho más complicado al final, cuando ya no estamos nosotros ahí de por medio. Te agradezco mucho, Cindy, ella es coach, y te encontramos como? Como cindyfernandez, arroba gmail punto com. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un corte. Regreso, tengo el ejercicio con yoga, organizar el itinerario en el matrimonio y también el mal aliento. No nos cambien. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. La revista femenina. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. La revista femenina. Buenas tardes. Seguimos con el show de Milena, tu amiga, y con su yoga terapista, Debbie Costa, mis amigas, Carla y Marni, instructoras personales. Este día, qué tal si vamos a pilates? ¿Saben algo de pilates? Les voy a decir breves, verdad, muy breve de lo que trata el pilate. El pilate ya en los últimos años se ha tomado bastante auge porque son ejercicios pedagógicos. Y eso nació de Joseph Pilates tomando las asanas de lo que son las asanas del yoga. Entonces, de ahí es que él tomó esa base para los iniciados de guerra en la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia, y con la simetría y la alineación y lo que es la oxigenación, él empezó a ver que las posturas de yoga se pueden emplear en lo que él fundó, lo que es el pilate. Entonces, dejemos de bla, bla, y vamos a lo que es el pilate que busca la centralización, la oxigenación, la disciplina, la reestructuración del músculo desde adentro hacia afuera, que eso es lo principal en pilate. Es la reestructuración del músculo, lo trabaja internamente para que por fuera vaya cortando y se vaya alargando y cortando que es el cuerpo esbelto, ¿verdad? Que es lo que todas queremos llegar a tener, ¿verdad? Así que, vamos a iniciar con el core, ¿les parece? El core es el área abdominal de lo que es el esternón hasta la zona pélvica. Iniciamos. Estas pelotitas pueden ser varios nombres, feet ball, el balance ball o el switch ball o gym ball. Estas pelotas ayudan a hacer los ejercicios pedagógicos para no lastimar espalda y van al grano exactamente a la zona donde usted quiere trabajar, mi señora. Así que, tiene que conseguirse una de estas. También hay diferentes tamaños, pero ahorita vamos a trabajar una grande de 75 centímetros de diámetro y hay otras más pequeñas. Pero vamos, démosle, vamos, vamos. Entonces, estamos acá, vamos boca arriba, vamos colocando los pies de esta forma. Vamos a trabajar directo al abdomen y vamos activando la circulación sanguínea. Una forma que empilate y es bien básico es colocando los brazos como en 45 grados. Vamos a dejar, podemos hacer esto, la cabeza hacia atrás, punteando la barbilla al techo o podemos hacerla acá si tenemos bastante problema cervical. Vamos a entumecer al abdomen, pulgar separado y empezamos. Ejercicios de rebote, exhala, 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 exhala. Usted va a sentir ese airecito que baja todo el tracto intestinal, va a subir y baja desde el esternón hasta el vientre y del vientre hacia arriba. Vamos, exhala, exhala. Los muslos apretados, podemos hacer la cabeza hacia atrás, exhala, exhala por boca. Aquí estamos llenando de oxígeno a la vena horta y pulmonar. Viene del ventrículo izquierdo y derecho, ahí están conectados. Exhala, exhala. Vamos, exhala. Vamos sintiendo aquí el calorcito ya en el área del abdomen. Eso es bueno sentirlo, está trabajando. Esa es buena señal. Vamos, tiene que haber dolorcito también. Vamos, exhala, exhala. Unas cuatro de dieciséis. Puede parar unos cuatro segundos y luego darle. Vamos, exhala, exhala. Vamos a hacerlo en dos de dieciséis nada más por el tiempo. Vamos, exhalando. Ese abdomen entumecido, se siente que se añican los órganos internos. Exhala, vamos los hombros despegados del cuello. Vamos, últimas cuatro, vamos tres, vamos dos, vamos uno y tratemos de quedarnos ocho. Vamos, añicando ese abdomen. Exhala, exhala. Vamos, la exhalación súper importante. Exhala, tres, exhala, dos y descansa y los brazos hacia arriba porque obtiene una mejor oxigenación. Eso. Los brazos hacia arriba tratando de liberar lo que son los hombros del cuello, metemos abdomen. Siempre trate de colocar la postura en los pies sobre la pelota. Inhalamos y exhala. Eso. Va a sentirse como que está relief, recuperándose. Inhala y exhala. Perfecto. Vamos a hacer otra que va a trabajar aductores y siempre abdomen. Aquí, tenemos que apretar glúteos para no lastimar la espalda baja. Otra cuestión, coloquen la postura. Voy a explicar algo. A veces somos muy huesudos de acá, ¿no? Entonces molesta. Podemos colocar acá una toalla, un soporte, ¿verdad? De manera que no le vaya a molestar su columna. Hay varias formas para hacerlo más cómodo y que esté trabajando el abdomen. Lo que queremos trabajar. Así que vamos iniciando. Vamos agarrando la pelota de manera que no se safe. Hacemos pies en flex o punta de pie. La fijamos, apretamos trabajando aductores y empezamos haciendo acá y vamos a hacia atrás para trabajar también lo que es la columna. Este entumecimiento añicamos abdomen, estamos haciendo un detox. Trabajando cadera muslos también. Se trabaja varias partes del cuerpo, miren. Háganlo controlado, exhala, despacio, vamos hacia abajo, controlado. Pueden ser los brazos acá cuando ya dominen o los brazos acá para empujarse. Exhala, tratemos de llevarlo lineal, despacio, tranquila. Vamos, inhale y cuando llegue a la postura, exhale. Queda dos segundos, ahora inhale en el traspaso y llegar a la postura, exhale. Ahora, otro tip es si usted hace como voltear las rodillas viendo una a otra, va a trabajar más la zona pélvica. Vamos acá, nuevamente, la última, acá y vamos bajando. Esto se puede hacer cuatro de dieciséis o iniciando dos de dieciséis. Vamos haciendo esto como compensación, estilo flecha, punta de pie, tobillos juntos, la espalda bien pegada sobre el mat y exhalamos, que no se sape la pelota, exhala, vamos a ver, exhala, juntemos las rodillas porque así activa lo que es pelvis. Exhala y a la vez podemos hacer los brazos, cuando flexiona los brazos hacia arriba, exhala hacia abajo y bien rectos. Exhala hacia abajo, inhala. Si usted se fija, todo lo que es pilates lineal es simétrico, y así va agarrando su músculo. Exhala, inhala y exhala. Eso, inhala y exhala. Perfecto, vamos a cambiar y vamos a hacer uno que le dicen que es la natación. ¿Por qué? Porque es completo, trabaja todo. En sí es iniciando lo que es siempre del abdomen. Vamos haciendo, se los voy a hacer así rapidito. venimos acá, traspasamos y va. Traspasamos, trabaja zona pectoral, haciendo énfasis en la cachada de la pelota. Aquí, aductores, muslo, abdomen, todo se trabaja. Glúteo, tiene que apretarse, exhala, si no se zafa la pelota. Aquí cuando traspaso la pelota es zona pectoral, trabajo. Eso, exhala. Esta es la natación en pilates. Trabaja todo el cuerpo. Eso, vamos. Exhalamos. Voy a hacerlo despacio, igual, 4 de 16 o iniciando 2 de 16. Bueno, ya hemos terminado. Estos son unos simples ejercicios de lo que trabaja el core, pero encima hemos trabajado todo el cuerpo. Así que, mi señora, ajustese y vengase a trabajar pilates. Gracias. Tips de baño parte 2. Ahora te traemos unos consejos para facilitar la limpieza de tu baño. ¡Suscríbete al canal! Poniendo en práctica estos simples trucos, también lograrás ahorrar un poco. Tenemos finanzas y el tema cómo organizar el dinero en el matrimonio. La licenciada Teresa de Estrada es abogada en notario y me acompaña. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, y él me comentaba que desde el principio, desde cómo se decide uno casar, por ahí empieza, ya cómo nos vamos a organizar con las finanzas. Así es, considero que el tema de las finanzas es un tema tan delicado para lo que es el matrimonio, ¿verdad? Que al momento de nosotros comenzar a formar un hogar, lo primero que, aparte del amor, que es bien lo más importante a mi criterio, tenemos que pensar en las finanzas, porque las finanzas es un tema que debemos de hablarlos antes, durante y lastimosamente en algún momento si termina el matrimonio. Y lástima que uno no pone como muchos acuerdos en cuanto a las finanzas, porque les voy a decir que el dinero se para también. Sí, en muchas ocasiones se ha comprobado que las finanzas es una de las causas más comunes en lo que es la separación, en los divorcios, más en nuestro país, ve que el dinero es tan escaso, ¿eh? Entonces, debemos de planificarlo antes del matrimonio, saber administrar nuestras finanzas durante el matrimonio, y si lastimosamente en algún momento el matrimonio finaliza, también tenemos que tener ese plan de contingencia de cómo vamos a manejar ese tema. Bueno, pero como eso organizar el dinero en el matrimonio, no tiene mucho que ver en el día a día como por el régimen que uno se casa. Un poquito, un poquito, pero quizás dentro del matrimonio, porque al decidir el régimen que uno se casa, al final quizás repercute ante terceras personas. Lo que es la finanza es dentro del matrimonio, en el vivir día a día si nos alcanza el dinero, quién va a pagar qué, qué va a pasar ante terceros, es el tema un poquito más allá de lo que es internamente dentro del matrimonio. Así es. Y hablando de organizar, hay personas que son como más capaces que otras, eso no es de sexo, no es que las mujeres seamos mejores o los hombres, es cuestión de cómo se relacionan con el dinero de chiquito y cómo uno tiene la capacidad también de organizar el dinero en la casa. Es correcto, por ejemplo, considero que las deudas son uno de los más grandes enemigos de la finanza. Debemos de saber en el hogar administrar, los dos como pareja deben de llevar ese tema de la mano, o sea, no solo uno, no solo el otro, pero en algunos momentos hay en algunos matrimonios que uno de los dos, ya sea mujer o hombre, es mejor administrador. Entonces, considero que hay que tomar eso en cuenta para ver quién va a llevar la batuta de lo que es la administración de los bienes. Exacto. Y yo les decía que muchas mujeres que no trabajan dicen, no, es que yo no aporto nada al hogar, no tengo ningún derecho. Fíjense que las finanzas, según nuestra ley en el artículo 38, por ejemplo, dice que los gastos de la familia deben ser cubiertos por ambos cónyuges en la proporción de sus posibilidades. Esto es lo que quiere decir, es que el que más tiene es el que más aporta. En el caso que usted me preguntaba, por ejemplo, si la mujer o el hombre en algunas ocasiones no trabaja, la ley ya lo contempló y dice que si no recibe ningún emolumento o no tiene ningún bien para cubrir los gastos del hogar, se tendrá, dice, el trabajo del hogar se tendrá como su aporte económico para cubrir esa obligación que él tiene en el hogar. Entonces, la mujer... Pero tiene como un... como un valor. Tiene el valor económico, es el mismo valor económico del que aporta el cónyuge que monetariamente da el dinero para el hogar. Entonces, el cuido de los hijos, dice, el cuido del hogar, entonces, equivale al aporte económico que le correspondería a la persona aportar. Ok. Bueno, cuando, digamos, en el día a día, usted dice, hay que ponerse de acuerdo. Desde el principio es diferente porque están enamorados todavía. Y además de ello, no hay hijos, empiezan quizás alquilando, luego pues se viene a comprar la casa o se compran cosas a crédito. Ahí es donde empiezan los problemitas. Sí, ahí empiezan un poquito los problemitas. Legalmente, aparte de la administración interna, como yo le mencionaba antes, sí repercute ante terceros. Porque recordemos que independientemente del régimen que hayan optado para el matrimonio, lo que sucede es que hay obligaciones ante terceros que cubrir. Los gastos, dice nuestro código de familia, los gastos de cualquiera de los cónyuges serán responsables solidariamente ante terceros. O sea que, digamos, si nosotros como pareja adquirimos una obligación, independientemente tenemos que cubrirla. El otro cónyuge tiene la obligación de ayudarnos a cubrirla, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando han convivido? ¿Que no es un matrimonio legalmente establecido? Fíjese que la ley también, por ejemplo, ha regulado la declaratoria de convivencia, que eso es para las personas cuando viven libremente sin contra el matrimonio. Entonces, por ejemplo, en algún momento se separaron o en algún momento crearon bienes en común, la declaratoria de convivencia, que así se llama la diligencia judicial, entonces es lo que protege al cónyuge que está en desventaja de esa situación económica. Entonces, viene uno y le pide al juez que declare la declaratoria de convivencia y que le diga que el otro cónyuge tiene que ayudarle a cubrir esas obligaciones. Entonces, no necesariamente estar casado, sino que también hay otros medios que la ley ya le previó para cubrir ese problemita. ¿Cuánto tiempo se tiene que comprobar que están en unión? Fíjese que un año, un año, dice, ininterrumpidamente. ¿Pero cómo se comprueba? Porque muchos no cambian su domicilio. No, a través de testigos, porque recuérdese que, por ejemplo, en el juicio a la hora de aportar la prueba, uno va y dice, bueno, yo he convivido con tal persona. Entonces, se prueba a través de testigos, que es la prueba más idónea. Aparte de eso, los tribunales tienen su, digamos, su equipo multidisciplinario que hace las investigaciones pertinentes en este caso. Hay que aclarar que en el caso de las personas que viven en unión libre, no deben de tener ningún impedimento legal, le dice. Entonces, si nosotros... Que estén casados. Que estén casados. Entonces, para pedir ese derecho... Pero, pero eso es cierto, porque hay muchos que están casados y ya... Y tienen otro hogar, ahí se les complica a las personas legalmente, porque, ¿cómo pedir un derecho que la ley ni siquiera le ha reconocido? ¿Por qué? Porque... Aún que estén separados. Aún que estén separados. Eso no importa, porque legalmente, el que tiene derecho a ese dinero, a las finanzas, al dinero que tiene el cónyuge, es la esposa o el esposo legalmente. Si no, que se divorcie. Y, pues, que comience una nueva finanza con la nueva... Bueno, pero ahí es donde entran con los pies hinchados, como decimos, a las relaciones. Y si saben que hay un matrimonio que se está disuelto, pues son de parte de las desventajas que tienen que estar al tanto. Sí, así es. Considero que, como decíamos antes, la finanza es un tema de que no debe dividir a la pareja. Muchas veces, si nosotros no tenemos dinero, por ejemplo, en los tribunales se ve comúnmente. Si no hay dinero, comienzan los problemas. Pero también es un problema que haya mucho dinero, que haya desventaja entre la pareja, porque el que menos tiene, entonces, tiene desventaja con el que más tiene, porque muchas veces se vuelve egoísta. O sea, se vuelve egoísta. O el poder lo tiene el que está ganando dinero. El que tiene el dinero, así es. Así es. Bueno, en cuanto a esto, como usted dice, bueno, uno se casa por tres tipos de régimen. Ah, sí. Quizás me los explica. Cómo no. Tenemos en nuestro código de familia, regula el régimen de comunidad diferida. Después se los desglosa la separación de bienes y participación en las ganancias. A nivel de explicación rápida, la separación de bienes, cada quien continúa con sus, digamos, continúa con la propiedad de sus bienes. Lo que tiene antes, lo que tiene después. Pero hay unas pequeñas excepciones. Digamos, el de la comunidad diferida, cada cónyuge mantiene la propiedad de sus bienes. El problema le surge a la hora de disolver el matrimonio, porque hay que ver qué cosas adquirieron en común para repartirse mitad y mitad. Ahora, el de la participación en las ganancias, también el cónyuge mantiene la propiedad de sus bienes. Solo que a la hora, desgraciadamente, de disolver el régimen a través de un divorcio, entonces se tiene que ver cuánto ganó cada cónyuge, cuánto ganó el otro, y se reparten las ganancias entre los dos. En el caso de la separación de bienes, aunque mucha gente podrá decir que no tiene responsabilidades con la pareja o con los hijos, si las tiene. Internamente, como decíamos, si las tiene. Donde no las va a tener es a la hora de la separación, a través de un divorcio. ¿Por qué? Porque cada quien conserva sus propios bienes. Hay una excepción en el artículo 46 de nuestro Código de Familia que dice que, aun que la persona se haya casado por el régimen de separación de bienes, la propiedad, la casa que le sirve de habitación, jamás puede disponer de ella sin el consentimiento del concho. Entonces, porque si dispone, por ejemplo, la vende o hace algo y saca a su familia, entonces esa enajenación se vuelve nula totalmente. O sea, puede decir, pero la casa es mía, la tengo a mi nombre, yo me casé por separación de bienes. Entonces, eso no es por eso. Mientras tengan los hijos y sean menores de edad. Mientras tengan los hijos y sean menores de edad, ellos no pueden disponer de esa propiedad. Pueden disponer de cualquier otra propiedad menos de la casa que les sirve de habitación al grupo familiar. Fíjese que yo vi un caso así, que le pidieron la casa, ya estaban divorciados, le pidieron la casa, pero no creo que se la pidieron, sino que le dijeron que iba a llegar a vivir ahí. Sí, eso no lo puede hacer. Realmente, allí tenemos que... Pero Diosito se lo llevó. Ahí se salvó. Ahí se salvó, sí, pero es de tener mucho cuidado con eso. Así que no van a estar haciendo eso, que Diosito se los puede llevar también. Y también, pues, hay de tomar en cuenta de que cuando uno se casa, pues, es de tratar de ser feliz. Y que el dinero no sea un obstáculo en la felicidad. Lamentablemente, es causa de muchos divorcios, como se lo dijo al principio. Y por eso, pues, hay que saber cómo organizar el dinero para que alcance y abunde. Así es. Gracias. Licenciada, ¿dónde podemos contactarla? Este, en los teléfonos, el teléfono fijo de mi oficina, el 2260-2212, mi celular 7124-9391. Bueno, no me la van a llamar para divorcio, solo para casar. Solo para matrimonio. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos. Vamos a una pausa y voy a cerrar con el tema del Miren Mal Aliento. Para cerrar el programa del día de hoy, vamos a hablar del mal aliento y su relación con las enfermedades orales. Conmigo está el doctor José Manuel Mendoza. Él es cirujano dental. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias, Milena. Acá, contento de estar contigo aquí. Y hablar un poco sobre el tema que nos compete, que es el área bucal. Vamos a hablar un poco sobre la parte del mal aliento. A veces no sabemos de repente por qué se nos produce el mal aliento. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Sí, no. Uno no se da cuenta. Algunas veces si tenemos amigos, amigas, nos dicen, mira, fíjate que está mal tu aliento o algo. O de repente nosotros nos damos cuenta de que nos cepillamos, estamos hablando y empieza a sangrar la encía. Estos tienden a ser algunos de los signos por los cuales nos podemos dar cuenta. Bueno, el mal aliento en la mañana, doctora. En la mañana casi que... ¿Y si se duerme con la boca abierta? Y si no, se cepilló en la noche y comió tacos. ¿Y cebollita? Cebollita, entonces, sí, se siente. Pero definitivamente cuando ya tenemos una enfermedad, nosotros le llamamos periodontal o gingival establecida, entonces vamos... Porque hay bacterias. Hay bacterias. Más de lo normal. Más de lo normal. Porque en la boca siempre hay bacterias. Sí, no, definitivamente la boca tiene por lo menos unas 10.000 bacterias ahí circundantes siempre. Hay hongos, bacterias, algunos líquenes que son normales siempre y cuando estén estables. Pero cuando estas bacterias se desestabilizan por distintas razones, tienden a dar el mal aliento, ya que producen ciertas sustancias, ciertas proteínas que tienen olor fétil. Combinado ya con la parte de la saliva y lo que comemos, entonces el olor se potencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dan estos problemas? Vaya, el problema de desestabilización de las bacterias, de bacterias en la boca puede tener distintos... Causas. Distintas causas. Una enfermedad sistémica muy común es la diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes? Que permanecemos inflamados y esos productos inflamatorios en la encilla, en la mucosa, se van a ver agravados. Cuando esto se agrava, prácticamente estos productos inflamatorios y la sangre son alimento para las bacterias. Y es más fácil para ellas atacar a alguien así. Los diabéticos tienen, incluso el día de ayer o el día de hoy estuvimos hablando también de un problema de la vista. O sea, ellos deberían estarse cuidando prácticamente en muchas áreas, como es el caso del mal aliento. Pero una persona común y corriente, ¿tiene mucho que ver qué comemos? Tiene mucho que ver los hábitos de higiene, podría ser uno. Si no, no cepillamos de repente en la noche, si no, no cepillamos durante el día. Pero no cepillarse en la noche es pecado, de verdad. Pero se da, porque si no crearon... Bueno, al mediodía, digamos, porque todo el mundo anda en la calle. Casi que se pasa. Pero en la noche muchas veces se da y esto nos puede producir mal aliento. ¿Qué es lo que pasa en la noche? Nos dormimos, abrimos la boca, no hay movimiento de la lengua, ni de los carrijos, los cachetes, como le llamamos. No se limpia. No se limpia. Entonces, al no limpiarse, las bacterias se reproducen y ya quedan instauradas. Y se ha demostrado hoy día que las bacterias han generado algún tipo de defensa contra el cepillado y las pastas que utilizamos normalmente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que hay que estar cambiando de pasta? Quiere decir que tenemos que ir al odontólogo cada seis meses. Pero muchas veces no se hace esto, no se tiene el hábito como programado y esto sí nos puede dar de repente problemas de mal aliento. La presión arterial, la obesidad, algunas enfermedades sistémicas hacen que nosotros tengamos productos inflamatorios en la sangre. Y esos productos inflamatorios como la diabetes, porque a veces vemos, ¿no? Y la presión arterial, ¿qué repercusión va a tener? Bueno, una es que vamos a tener productos inflamatorios en todo nuestro sistema circulatorio. Y dos, que nos dan algunos medicamentos que son diuréticos. Entonces, vamos a tener una boca más seca. Y eso va a propiciar a que las bacterias se produzcan más fácil y nos puede causar mal aliento. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tengo ya una enfermedad instaurada de presión arterial alta, yo no debo de ir cada seis meses al odontólogo. Yo tengo que ir cada tres meses. Y más con ese tipo de productos. Las bacterias se convierten, son las que se pegan y se convierten en sarro, ¿o no? Cien por ciento. Lo que pasa es que las bacterias cuando se convierten ya en sarro es que ya están haciendo sus colonias y los hijitos y todo lo demás siguen reproduciéndose. Y si nosotros no nos limpiamos, no la desorganizamos, entonces eso se va a volver más agresivo. Vamos a tener más mal aliento, vamos a tener más sangramiento y va a hacer que se produzca cada vez más. Sangramiento por las encías que están inflamadas, cuando uno se pilla los dientes, cuando sangra. Sí, definitivamente. ¿Y cuando hay problemas estomacales también? Claro, el reflujo esofágico, gastroesofágico. Acidez. Acidez puede causar que se nos dañen las mucosas. Doctor, estoy viendo esos sprays, ¿funcionan? Algunos sprays. ¿O son muy estéticos? A veces son muy estéticos. Pero para el beso a la novia. Claro, solo para que no le sienta, que no se se pilla. Pero hay algunos que sí son medicados, que llevan clorexidina y que se van a usar determinado periodo de tiempo. Como tratamiento. Como tratamiento. ¿Y qué es lo que lleva? Clorexidina normalmente, que es un desinfectante, por decirlo así. Para las bacterias. Para las bacterias. Para que limpia esa bacteria. Correcto, que es local y nos va a evitar ese mal aliento. Ahora, si tenemos instaurado el reflujo gastroesofágico. Si no se trata, no va a pasar. Pero es un tipo de olor diferente. Es un mal aliento diferente, porque se siente con acidez estomacal. Sí, definitivamente. Pero, como esta acidez es un ácido como tal, diluye o puede diluir la mucosa y los dientes. Y entonces las bacterias se aprovechan de esto para comer y para reproducirse. Y eso potencia el mal aliento que me pueda estar dando el reflujo. Hay personas que como que tienden más a esto, no sé si es como hereditario o algo así. Básicamente, si nosotros tenemos un problema de mal hábito, de comer mucho en la noche, se nos puede dar un reflujo. Que muchos les sentimos, ay, que tengo acidez, voy a tomarme X o Y pastilla para eso. Pero, realmente es el hábito. El comer mucho en la noche puede generar un reflujo. Otra cosa, doctor, ¿y esos enjuagues bucales? Buenísimos, si se pueden usar, sí, definitivamente. ¿Cómo se deben de usar? Vaya, lo primero que tenemos que hacer es pasar el hilo dental. Y ya quitamos el 30% de los sucios que andábamos los dientes. Ya lo limpiamos en un 30%. ¿Después de cepillarnos? No, primero el hilo, luego nos vamos al cepillado dental convencional como tal, con nuestras pastas, esperamos unos 15 o 20 minutos y entonces nos enjuagamos. ¿Es el último paso? Es el último paso y 15 o 20 minutos después, por los productos que tiene la pasta, que son preservantes, podría llegar en un momento a inactivar el enjuague, ¿verdad? Entonces, por eso se hace con los tiempos. Y como tiene como un sabor el enjuague como menta, digamos. Sí. ¿Eso no tiene azúcar que queda en los dientes? De hecho, hoy muchos de los enjuagues sí tienen algún tipo de productos saborizantes, pero no azúcares como tal que se nos van a quedar pegados. Sí, no sería, ¿verdad? Sí, no. Siempre me lo he preguntado porque realmente es como… No, solo son como los saborizantes y con eso algún tipo de exetidina, clorexidina o lo que ellos utilicen para hacer su producto. Entonces, la recomendación es una vez uno se siente, ¿verdad? O alguien te dice, te está oliendo mal. Mal aliento, ir al odontólogo. ¿Cómo podemos mantenernos cada seis meses, por lo menos estando yendo al odontólogo, en condiciones normales? Si nosotros ya tenemos una enfermedad sistémica instaurada, por lo menos cada tres meses. Se acorta, digamos. Se acorta el tiempo. Si tenemos un aparato… Para quitar el sarro. Para quitar el sarro. Si tenemos un aparato, llámese este un puente, llámese este un implante, llámese bracket, ¿verdad? ¿Los brackets producen mal aliento? ¿Los brackets en sí? No, el mal aliento es el hábito de que no se los pueden limpiar bien. No, porque como… Es cierto, no es que los brackets sean, pero como se meten… Se acumula comida ahí en medio de los brackets y muchas veces no tenemos el hábito de limpiarnos bien los brackets, entonces sí se nos va a dar mal aliento, inflamación en las encías, sangramiento y todo lo que conlleva. Si yo ya tengo brackets o frenos o algún otro aparato, tengo que ir cada tres meses a hacerme la limpieza, ¿verdad? Entonces, sí es imperativo hacer eso porque con cualquier elemento extra en la boca va a ser un poco más complicado. Chicles, hoy hay chicles que no llevan… ¿Azúcar? Azúcar. Entonces, esto lo que hace es que llevan gilitol o xilitol. Entonces, el xilitol hace que se produzca más saliva. Entonces, como producimos más saliva… ¿Los chicles convencionales? Los que llevan xilitol, los de marcas así que llevan de dientes. No me voy a decir porque me van a cobrar. A que llevan de dientes. Entonces, esto… No, vean en la parte que diga que llevan xilitol. Entonces, el xilitol es un componente químico que hace que cuando uno lo mastica, entonces se produzca más saliva y hay una limpieza mecánica como tal. Interesante. Sí, porque por supuesto no se puede lavar los dientes. Sí, ¿no? Hay muchos que por el mediodía, el tiempo, las carreras que les dan, puede enjuagarse y enjuagarse con agua normal, por lo menos. Sí. Y algún chicle de estos podrá mantener esa limpieza. Mandar hilo dental, ¿verdad? Hilo dental. Pero eso es más que para que no se le vea a uno ahí. No, y en las señoras y señoritas es muy común, pero en un caballero definitivamente casi siempre se nos olvida todo eso, ¿verdad? Sí, ¿a dónde va a andar todo eso? Si no es que anduvieran ahí su carterita. Correcto. Entonces, por ahí va la idea, ¿verdad? Interesante. Bueno, aquí la recomendación final, ya sabemos, porque tenemos que asistir al odontólogo. Creo que es bien desagradable realmente tener mal aliento. Y si hay cura, pues bueno, supuesto que debemos ir a buscar la cura. Así que doctor, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias. Pero él me ha explicado, usted puede hacer las pilas. Y si quiere saber el nombre de esos chicles, escríbanos un inbox. Hasta mañana. Bye, bye.